Más información meteorológica 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 ¿Qué pasa en la zona de Cuyo? Fíjense que hay abundante nubosidad sobre Mendoza. Esto es un área de cielo cubierto, acá hay un área de poca nubosidad. Les digo para que vean la diferencia. Acá predomina nubosidad baja. ¿Por qué sé que es nubosidad baja? Porque tiene un color, un tono de gris lo suficientemente poco importante como para que se haya pintado de un color, como se ha pintado esto, donde denota la presencia de nubes potentes, de nubes peligrosas. Está de color rojo, todo lo que es rojo en la naturaleza es peligroso, por eso las centrales de satélite decidieron poner este color y un rojo más fuerte todavía, Bordeaux, Escarlata, sobre las áreas de tormentas más desarrolladas como las que vemos acá entre la famosa Chaco y el Paraguay. Pero acá no. Acá encontramos un nubosidad de poco desarrollo vertical, de mucho desarrollo horizontal, porque están cubriendo casi la totalidad de la provincia de Mendoza y parte de San Luis. Sobre el sector cordillero encontramos nubes de más desarrollo. ¿Pero qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es la presencia de este mismo sistema de alta presión que generaba vientos del este sobre el Mar del Plata. Bueno, esa circulación en las capas bajas de la atmósfera se proyecta hasta el oeste de la franja central. Lleva una cara importante de aire fresco, húmedo, que después se traduce en nubes. Nubes que, como les decía, no tienen gran desarrollo, pero pueden llegar a generar hoy y mañana alguna lloviznita, sobre todo en el día de hoy, en Mendoza. Ahora, quiero que vean esto, que acá está estático, pero que lo vean con la animación que nos muestra esta secuencia de imágenes satelitales. Fíjense, esto es un espiral, esto es un vórtice. Así lo puse, así lo escribí en el texto de nuestro sitio pedromasa.com. Este vórtice, este espiral nuboso, denota la presencia de un centro de baja presión y también de aire frío en altura. Esto por ahora está sobre el Pacífico, comenzando a impulsar nubosidad hacia la cordillera de Neuquén, hacia la cordillera de Mendoza, pero su parte más gruesa por ahora está en el Pacífico. Lo que esperamos es que durante el día de mañana pase, pase hacia la Patagonia, pase hacia la zona de Cuyo, generando varios cambios. Entre esos cambios, para Mendoza es esto, se distingue en tres momentos, un antes, un durante y un después. El antes tiene que ver con esto que estamos viviendo ahora y que vamos a observar mañana. Mañana esta nubosidad baja se va a retirar, puede despejarse el cielo por algunas horas y subir la temperatura. También puede haber algo de viento sonda en la cordillera, incluso nevadas en alta montaña. Esto es por la aproximación de esta perturbación. El antes va a estar con eso, con algunas horas de sol, con aumento de temperatura y probabilidad de que ese aumento de temperatura esté fomentado por el viento sonda. Un durante, que tendrá que ver con el paso propiamente dicho de la perturbación. Esto queda restringido para las horas de la tarde y la noche, sobre todo la noche, la mañana a jueves y las primeras horas del viernes, dentro de las cuales se pueden seguir generando nevadas en cordillera, algunas horas de viento sonda en la cordillera y en la precordillera, en los departamentos que limitan con la cordillera y algunas tormentas en el llano. Esto es durante, el momento considerado, llamado durante, y va a estar entre la tarde y la noche, más que nada la noche de días jueves. Y el después, que tendrá que ver con la retirada de esta perturbación, cuando ya la misma esté sobre el este de nuestra posición, me refiero a la provincia de Mendoza, y esto ya estará dándose durante el día viernes, día para el cual se espera una rápida mejoría. Pero claro, esa mejoría que se va a dar en Mendoza es porque esta perturbación se estará alejando hacia el este. Y si se está alejando de Mendoza, es porque va a estar llegando a la provincia de Buenos Aires. Así que atente a los bonaerenses por esa perturbación que el viernes va a estar llegando al sudeste de la provincia de Buenos Aires, generando precipitaciones y tormentas de variada intensidad. Me parece que es para Mendoza el día de mañana jueves el que hay que vigilar. Y para Mar del Plata es el día viernes el que hay que vigilar por la probabilidad de que se desarrolle un proceso importante de mal tiempo. Breve, pero en un proceso importante de mal tiempo en definitiva. Hasta acá llegamos, señores, con la actualización de la información. Todo esto en texto ya lo tenés en nuestro sitio pedromasa.com. Gracias por acompañarnos y hasta cualquier momento. Chao.